Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Hoy vamos a hablar sobre la calculadora de gastos arbitrales. Para ello, hemos invitado a Juan Valladares, él es secretario arbitral de la Dirección de Arbitraje de OCE, y nos va a explicar las funcionalidades y los beneficios de utilizar esta nueva calculadora de gastos arbitrales. Hola Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Hola Renzo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien Juan, empecemos conociendo qué es la calculadora de gastos arbitrales y cómo funciona. Bueno, la calculadora de gastos arbitrales es una herramienta que tiene ahora el OCE a fin de poder permitir a los usuarios, en base a la organización y administración de los procesos arbitrales que estén a cargo del OCE que lo hayan presentado o que, digamos, piensen en presentar sus demandas arbitrales ante la Secretaría Arbitral del OCE. Esta calculadora abarca, como dice el propio nombre, a los gastos arbitrales, las que están comprendidas entre los honorarios profesionales de los árbitros y los propios gastos administrativos de la Secretaría. Y con esto tiene una utilidad en que al usuario le permita prever los recursos económicos necesarios que conllevarán al inicio y la continuación del proceso arbitral. Muy bien, ¿y cuáles eran las problemáticas más comunes de los usuarios? ¿Por qué tenemos esta nueva calculadora de gastos arbitrales? Sí, bueno, la calculadora o la problemática que existía es que anteriormente existía una calculadora de gastos arbitrales, digamos, desactualizada, desfasada, que no había cambio y estaba en base en la antigua directiva 07-2009. Y necesitaba una nueva acorde de la directiva vigente en la aplicación de gastos arbitrales, que es la 21-2016, y que está vigente desde el 30 de junio de 2016. Y que hoy en día, podemos decir, de que es en base a la cual se establecen los gastos arbitrales de la mayoría de procesos arbitrales que tenemos en giro dentro de la Secretaría, y obviamente de las que ya se han llevado ya en concluido. Es por ello que meritaba un cambio en la actualización de estos, de esta calculadora de gastos arbitrales, ¿no? Y dentro de las problemáticas que habían dentro de ello, tanto era tal vez para el usuario como interno, para el propio staff. Para el usuario, en que tenían que esperar en tal caso, hasta que se dé el tema de la instalación, para poder conocer los gastos que ameritaban el proceso arbitral, y con ellos a partir de ahí, quizás, planificar el tema de los pagos. Y ello, a veces, muchas veces, en estos casos se daba en que el pago no se podría dar dentro del plazo que se otorga, ¿no? A ameritando con ello un tema de demoras y demoras en el pago y en la continuidad del proceso. Y de manera interna, sobre todo para los propios secretarios, en la elaboración de la liquidación de gastos arbitrales. Como verán los usuarios, dentro de la propia calculadora, se permite descargar la directiva. Y en esa directiva, como verán, hay un tema de, en sus anexos, un tema de fórmulas, tanto para árbitros únicos como tribunal arbitral y de los propios gastos administrativos de la secretaría. Entonces, hay que hacer tu tema de fórmulas y procedimientos matemáticos, suma, resta, multiplicación y todo, porcentajes. Con esta nueva calculadora nos facilita, porque también podemos conocer de manera mucho más rápida y precisa el monto que debemos de señalar dentro de la propia elaboración de la liquidación de gastos arbitrales, ¿no? Esta calculadora ya tiene aproximadamente publicado, vigente, ya hace unas tres semanas, en las cuales todos los usuarios pueden presentar o usarlas, ¿no? De manera concreta. Y también indicar que la calculadora de gastos arbitrales funcione en base a los datos que proporcionen el propio usuario. En este caso, las, entre las pretensiones, que son lo que busca el demandante dentro de su proceso arbitral, las calificamos entre determinadas e indeterminadas. Las determinadas, de manera concreta, son las que están cuantificadas o en monto líquido, donde el demandante o el que presenta sus demandas de proceso arbitral, no señala, ¿no? El momento con el monto total por el cual están demandando y que facilita muy bien el tema del cálculo. Y también están las indeterminadas, que son pretensiones, como le indica el nombre, que no está cuantificada, no se señala el monto exacto, porque quizás están inmersas dentro de una obligación de hacer y no hacer, ¿no? Entonces hay que estimarlas o, digamos, cuantificarlas. Por ello también existen fórmulas. Entonces, y procedimientos que se señalan en la propia directiva. Mientras que los usuarios tengan bien en claro y concreto cuáles son sus pretensiones determinadas e indeterminadas, puede, les va a ser de mucha utilidad la calculadora de los usuarios arbitrales. Y obviamente hay demandas que se mezclan entre solamente determinadas y también determinadas e indeterminadas. Puede pasar un herredo, pero las demandas se presentan a veces en muchos casos así, y las cuales también con esto les facilita el tema de la calculadora. En las demandas determinadas, hago un pequeño detalle que necesitan en sí dos datos concretos. El monto referencial sobre el cual se firmó el contrato entre el proveedor y la entidad y el número de estas pretensiones indeterminadas. Con esos dos datos, como podrán ver dentro de la propia calculadora, señalar estos dos monto concretos y más, de ser el caso, más un monto determinado, se puede proceder a realizar un buen cálculo de los gastos arbitrales, ¿no? En caso de las indeterminadas previo al cálculo efectivo, hay un aproximado que arroja de manera preliminar la calculadora, ¿no? Que ya se está cuantificando, digamos, de una manera ya esa pretensión indeterminada. Con la posterior y dando clic al cálculo de gastos arbitrales, les arroja de manera concreta todos los gastos respectivos, así es árbitro único, tribunal y los gastos administrativos. Y en el caso de tribunal, el monto correspondiente a cada uno de los miembros del tribunal. En esos casos son tres. Y les permite, sin duda, facilitar y, como indiqué al momento, prever los recursos necesarios para la continuidad del proceso. Muy bien, Juan. En resumen, la diferencia de los procesos arbitrales regidos por las directivas 007-2009 y 021-2016 están relacionadas a las pretensiones indeterminadas, ¿es verdad? Sí, así es, correcto. Y sobre todo, podemos indicar o destacar que son las pretensiones indeterminadas, que, digamos, dentro de la 021-2016 las abarca, ¿no? En la 007-2009, no. Y como verán, dentro de las opciones que da o brinda la calculadora de gastos arbitrales están las dos, ¿no? En opción D, la directiva 007-2009, en los procesos que en su momento se hayan iniciado con ella, y las que, digamos, están actualmente con la vigente directiva 021-2016. En la 007-2009, verán, en la opción, simplemente les pide un amonto cuantificado, ¿no? Un amonto de la cuantía, de manera concreta. Y en la opción de la 21-2016, les pide estas opciones comunitarias, ¿no? Entre las determinadas e indeterminadas. En cada una de estas dos opciones les da posibilidad también de descargar la directiva respectiva, ¿no? Para que puedan ver un entendimiento y ver, ¿no? Que entre la... Verán que en el propio texto, entre la 7-2009 y la 21-2016, en la 21-2016 es un poco más extenso, se pautea un poco más todo el tema de los procedimientos, ¿no? Y te da una manera mucho más clara cómo se procede o cuál es el trabajo que realiza esta calculadora, ¿no? Y nosotros, como secretarios, en la propia elaboración de la liquidación de gastos arbitrales. Perfecto. Ahora, ¿los montos calculados por la calculadora de gastos arbitrales ¿son montos estimados o montos definitivos? Se puede decir que definitivos porque es la idea siempre y cuando la parte o el usuario tenga bien en claro el tema de sus pretensiones de ser el caso, ¿no? Que van a plantear tanto determinadas o indeterminadas comunidades. Entonces, en base a ello, se puede establecer ya que es un monto en el cual van a asumir los postos respectivos para la comunidad del proceso arbitral. Y tanto en este caso, no solamente es para la parte demandante, sino también para la parte demandada, que en algunas ocasiones presenta también sus propias pretensiones, ¿no? Ese ya es un tema que también con ese dato que puede arrojar la calculadora, los propios secretarios podemos elaborar de manera más rápida la liquidación de gastos arbitrales, ¿no? O enfocarnos en la propia estructura de la liquidación de gastos arbitrales, que es obviamente la explicación, la fundamentación y la motivación del porqué de los gastos, ¿no? Nos permite enfocarnos más de lleno a ello. Y obviamente que con estos montos que establece la calculadora, les permite a los propios usuarios ya organizarse en el tema de prever los recursos, ¿no? Y que sin duda permite o beneficia dentro de nuestros casos la propia transparencia, ¿no? Dar mayor transparencia y predictibilidad de los gastos arbitrales a las partes, ¿no? Y en el público en general, ¿no? De poder prever cuáles son los casos que debe asumir en caso de prestar una demanda arbitral ante los... Muy bien, Juan. Ahora, ¿cuáles serán los beneficios que generará la calculadora de gastos arbitrales en el sistema nacional de arbitraje? ¿Cuál será su impacto? Bueno, sí tienen varios beneficios, pero los podemos concentrar en dos puntualmente. Tanto del aspecto del usuario hasta la propia labor interna que tenemos dentro de la Secretaría. En el usuario, o de la parte que hace uso de los servicios de la Secretaría arbitral, como dije, en poder conocer de manera anticipada ya los gastos que van a llevar a costo de sus propias pretensiones, ¿no? Los gastos respectivos a su parte. Porque también puede ser que el demandado también presente sus propias pretensiones, que en este caso le llamamos reconvención, y él también conocerá en ese aspecto. Les permite dar ello, les permite hasta generar un propio criterio económico anticipado de poder decidir, acudir a nuestra institución arbitral, ¿no? Y que llevemos a cabo la administración y la organización del mismo, siempre y cuando le establezcan su convenio arbitral. Y entonces le da ello un criterio anticipado y obviamente también le dan, en general, el proceso arbitral que se lleve con él es una mayor transparencia y predictibilidad, ¿no? Que es lo que cualquier usuario busca. Y de manera interna un beneficio es, digamos, que los propios profesionales, los secretarios, el equipo dentro del staff de la Secretaría arbitral del OCE, nos permite facilitar en parte la elaboración de las licitaciones de gastos arbitrales, ¿no? Y enfocarnos más de lleno, como indiqué en la pregunta anterior, en la fundamentación respectiva de los gastos arbitrales y poder comunicárselo a las partes. Muy bien, muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros en este programa y explicarnos las abundades, los beneficios y las funcionalidades de la nueva calculadora de gastos arbitrales. Ha estado con nosotros Juan Valladares, el secretario arbitral de la Dirección de Arbitraje de OCE. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Renzo, a ti y a tu equipo. Buen día. Muy bien, amigos, llegó el final del día con las contrataciones públicas. El podcast de OCE será hasta la próxima semana en una nueva edición. Por favor, no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos constantemente contenidos sobre las contrataciones públicas. De igual forma, pueden suscribirse al boletín mensual de noticias de OCE, que les permitirá recibir un resumen de las actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana, amigos.